Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar casi en hora inglesa, pero respetando un poco la idiosincrasia uruguaya. En nombre del Grupo de Cognición Numérica de CICEA y de la Facultad de Psicología es que hemos organizado esta actividad en el marco de las actividades en cognición y educación que organiza CICEA habitualmente. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Academia Británica y es coorganizada por nuestra colega Vivian Reigosa, que es una colaboradora habitual del Grupo de Cognición Numérica desde hace varios años. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Vivian para que presente a nuestros invitados de hoy. Pero antes quería decir dos cosas. Una tiene que ver con el auditorio y es confirmar, uno podría decir la alegría, pero tiene más que ver con el orgullo de ver tantos docentes interesados en un tema que claramente está en la frontera muchas veces del conocimiento y que muestra una vez más el compromiso de los docentes de este país con la actualización en esas nuevas áreas. Compromiso que ojalá de alguna manera se pueda convertir en institucional y que pase a ser parte de la formación institucional de nuestros docentes. Yo creo que el empuje no está solo de nuestro lado, sino justamente de la presencia de muchos docentes que están hoy por hoy en esta sala en un momento claramente difícil de convocar a tanta gente como están acá hoy. Por lo tanto, gracias por venir. La segunda cosa es que, si bien Vivian va a hacer la presentación oficial de nuestros invitados, yo quiero hacer solo una mención. La verdad que es un honor, un orgullo para nosotros poder contar con la presencia de Diana Lodrillard y Brian Butterworth, los dos encarnan lo que nosotros hemos tratado desde CICEA de transmitir a la sociedad desde hace mucho tiempo, que es que hay vínculos muy fuertes entre lo que ve la neurociencia y lo que de alguna manera sentimos en las aulas los docentes como una necesidad. Y en este caso, además, en la presencia de Diana, con el aporte de cómo eso se puede trasladar a la tecnología. Para esta facultad, para el CICEA, para el Grupo de Comisión Numérica, es un verdadero orgullo poder contar con ellos hoy. I would like to thank you especially to both of you for the willingness to share your knowledge with us. Thank you for coming. Vivian. Gracias, Ale, por darme la palabra. Bueno, yo también agradezco en nombre de la British Academy, en mi nombre propio, la oportunidad que nos ha dado CICEA, nos ha dado la Facultad de Psicología, nos ha dado la UDELAR, de poder contar con la presencia hoy de estos dos profesores, profesores y amigos además, de muchos años. Y, bueno, yo les voy a hablar solo un pequeño, les voy a dar solo un pequeño resumen de la hoja de vida extensa de los dos, una gran hoja de vida. Les voy a contar un poco sobre qué han hecho ellos durante todos estos años de trabajo profesional y ya después le daremos paso a las dos charlas. Primero va a hablar el profesor Brian Eterworth acerca de las neurociencias, lo que aportan las neurociencias al conocimiento matemático y al aprendizaje de las matemáticas. Y luego la palabra será para la profesora Diana Lawyer para hablar un poco de esa relación de tecnología didáctica y conocimiento desde las neurociencias para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, les cuento que Brian Eterworth es profesor emérito de neuropsicología cognitiva por el Instituto de Neurociencias Cognitivas de la University College of London. Ha investigado sobre los errores y las pausas en el aula, los déficits en memoria a corto plazo, la lectura y la dislexia en lenguajes alfabéticos y logográficos como el chino, también sobre matemáticas y discalculia. Su libro, El cerebro matemático, es un bestseller y ha sido traducido en cuatro idiomas y es miembro de la Academia Británica. En 1984, y esto es un dato curioso e interesante de la vida de Brian Eterworth, diagnosticó la enfermedad de Alzheimer del presidente Ronald Reagan a partir de los discursos realizados por el presidente durante el periodo de su segunda elección, diez años antes de que fuera formalmente diagnosticada la enfermedad. El profesor Batawolf diseñó el experimento sobre matemática más grande que se ha realizado hasta el día de hoy en el mundo, que incluyó a 18.000 participantes. Ha impartido numerosas conferencias internacionales y ha realizado importantes contribuciones en revistas académicas y libros especializados. En el caso de la profesora Diana Laurier, ella es profesora de aprendizaje y tecnologías digitales en el Laboratorio del Conocimiento, también adscrito al University College of London. Es también profesora del Instituto de Educación de Londres. Dirige varios proyectos relacionados con el desarrollo de ambientes de aprendizaje y apoyo para los docentes usando tecnologías y el desarrollo de software de intervención para estudiantes con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Es pro-directora del Open Mode Learning. Dirige la unidad de estrategias de e-learning que está adscrita al Departamento de Educación y Habilidades del Ministerio de Educación del Reino Unido. Es miembro fundadora del Centro para las Neurociencias Educacionales y forma parte del grupo de trabajo en neurociencias y educación creado por la Red Society. Ha impartido numerosas conferencias internacionales y ha realizado importantes contribuciones también en revistas académicas y libros especializados. Y su libro, Repensando la Enseñanza Universitaria, es uno de los más citados en este campo, en este tópico. Bueno, y ya luego de esta breve descripción de una hoja de vida abundante y llena de grandes logros, pasamos a darle la palabra al profesor Brian para que comience la charla. Muchas gracias. 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 Bien, comienzo nuevamente. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y en especial a Alejandro y a Vivian, que fueron los responsables de organizar esta actividad. Me voy a referir a Discalculia. Y quisiera saber, mi primera pregunta a ustedes, antes de que ustedes me pregunten algo a mí, es, hace un mes, ¿cuántos de ustedes habían oído el término Discalculia? Hace un mes. Oh, unos cuantos. Esto es mucho más de lo que yo hubiera obtenido como respuesta en Inglaterra. Bien, a ver si logro que esto funcione. Entonces, permítanme que les cuente algo sobre Discalculia. Entonces, se suele comparar con dislexia. Ambos son condiciones con las cuales nacemos y son condiciones que, hasta tanto sabemos, como continúan en la adultez y en la tercera edad. Y hubo un informe del gobierno en el Reino Unido hace unos 10 años, que se llamaba Capital Mental y Bienestar, y evaluaba la afectación de la Discalculia del desarrollo y la dislexia del desarrollo. Y podrán ver en esta diapositiva que las consecuencias de la Discalculia podrían alcanzar en lo que tiene que ver con la educación, son, de hecho, bastante peores que los efectos de la dislexia. Esto no es muy conocido. No sé por qué, no se sabe, pero esto es lo que ocurre. Entonces, a pesar de que muchos de ustedes han escuchado de Discalculia, es posible que, por lo menos en el Reino Unido, no mucha gente haya oído hablar de la Discalculia, a pesar de que sus efectos puedan ser peores. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es Discalculia? Entonces, vuelvo a mi dirección inicial. Voy a referirme a la primera persona que lo describió el eslovaco, un psicólogo del desarrollo, Ladislav Kostk, que dijo que la Discalculia es un trastorno genético o congénito de aquellas partes del cerebro que están en el sustrato anatómico-fisiológico de la maduración de las habilidades matemáticas. También dijo que si una persona tiene o ha obtenido una instrucción o educación inadecuada, o si un niño tiene neurosis o tiene una enfermedad o está agotado y no puede demostrar sus habilidades potenciales o el conocimiento que adquirió o las habilidades, esto no resulta en un trastorno. Pero quizás esto sea un déficit. Y lo llamamos una pseudo-Discalculia. Entonces, hay una discalculia real, algo congénito, y también nos encontramos algo que afecta las habilidades matemáticas que se llama una pseudo-Discalculia. Y me referiré un poco más a esto en un momento. Permítanme que les dé algunos ejemplos de quienes sufren de discalculia, porque la verdad es que la gente sufre de discalculia. Entonces, una de las personas a las que realizamos un examen se llamaba Lukey y decía, luego de haber obtenido un 4% en mi examen GCE en Inglaterra, todos deben tomar este examen a los 16 años. Es obligatorio en matemáticas. Y en este examen es lo que ocurre seis meses. Y a partir de ello, el MOOC es lo que se hace, es el simulacro antes del verdadero examen. Y ahí deciden si estás en condiciones de dar el examen. Y ella se sintió humillada y se sintió una tonta. Samantha Abil, la escritora que ganó un premio por mi invierno número 13, dijo, tengo 25 años y no puedo leer la hora. Tengo problemas al marcar números de teléfono, contar el dinero, llevar mis cuentas, calcular la propina, seguir instrucciones, comprender la noción de distancia y aplicar matemática básica a mi vida diaria. Otro ejemplo, Paul Moorcraft, a quien conozco bien, es un periodista y novelista muy celebrado. Y dijo que aritmética en la escuela era como que le hubieran pedido hablar en un lenguaje extranjero desconocido. Y a pesar de esto, él escribió un muy buen libro que dice, no suma o no cierra la suma, sobre su experiencia con discalculia. Pueden conocer a la cantante Cher, quizás los más maduritos de la audiencia. Escribió sobre un sentimiento similar en su autobiografía. La matemática era algo como intentar comprender sánscrito. Y sin un diagnóstico, quienes lo sufren y quienes cuidan de ellos y sus maestros piensan que son simplemente estúpidos. Suele ayudar el tener un diagnóstico. Permítanme que les cuente sobre un alumno que vimos, alguien brillante en los Estados Unidos que estaba estudiando en ese momento. Estaba estudiando en una universidad de primer nivel en los Estados Unidos con unos requisitos para su admisión muy rigurosos. Y estoy citándolo palabra por palabra en un estudio que desarrollamos con Beth Loziewicz y Elena Rusconi en una entrevista que se le realizó a este alumno. El experimentador dijo, ¿me puede decir el resultado de 9 por 4? Por ejemplo, si alguno sabe la respuesta, por favor. Si alguno de ustedes no la sabe, vengan a verme después. Bueno, parece difícil, pero no estoy seguro entre 52 y 45. No puedo decidir, podría ser la primera opción o la segunda. El experimentador dice, adivina entonces. Bien, diría 47, que es un número primo y no es ningún producto. Y luego, bien, yo escribiré 47, pero aún podés cambiar. Por ejemplo, ¿qué te parece si lo cambiás por 36? Que dicho sea de paso, para quienes no sabían la respuesta, esa es la correcta. Y el alumno dijo, no, no creo que sea mejor que 47. Me quedo con el 47. Otro caso, uno de los primeros casos que vimos, un niño que se llama JB, 9 años, 7 meses, escribía con su mano derecha, normal en todas las materias de la escuela, menos en matemáticas, algo que encontraba imposible. No tenía dislexia, podía contar hasta 20, lentamente, y podía leer y escribir los números hasta 3 dígitos. Él perdió todas las pruebas en la escala británica de habilidades aritméticas. Algo muy simple, aquí tenemos un ejemplo. 3 más 1 está en la escala de habilidades británicas y él dijo 5. Él sabe que 4 es el próximo número a 3, pero no sabe la respuesta. Él dice que 3 más 1 es 5. Yo creo que él estaba adivinando. De todos modos, para un niño de 9 años y medio, esto es bastante poco común. Se le pidió que contara el número de perros, el número, perdón, de puntos. Luego, hasta los 3 puntos, lo logró, pero para números mayores no lo logró. Y si le mostramos dos dígitos, un 2 y un 9, y le preguntás cuál es mayor, él dirá, generalmente no lo sé o quizás intentará adivinarlo. Aquí vemos uno de los casos. Es un tipo de dinosaurio, como que se llama Dracorex, y su nombre significa el rey de los dragones. Y todos los dinosaurios pueden hacer su árbol cronológico hasta que llegan a un dinosaurio que comía un insecto. Yo quiero que llenes el número que falte, 27 más algo, llega a 30. 27 más 3, el próximo, él escribió 2, como ser lo que deberíamos sumar para llegar a 30. Y ahora su maestra le pide que construya de 8 a 30, utilizando estos cubitos. Y podemos ver que a él le cuesta hacer esta actividad. No tiene mucha confianza, tampoco tiene mucha habilidad en contar y colocar los que corresponde. Y ahora aquí vemos cómo la función del maestro es fundamental. No, ¿cuántos? Entonces él no logra realizar esta actividad. No sé si lo entendieron. Él habla muy bien, es muy inteligente y es muy bueno en todas las materias. Es un experto en dinosaurios. Y desafortunadamente no hay un examen acerca de dinosaurios. Ojalá lo hubiera. Sin embargo, algo que todos sus compañeros de clase logran hacer con bastante facilidad, para él es casi imposible. Es un problema muy selectivo el que él tiene. Bueno, como dije, continúa y les voy a mostrar dos ejemplos de 14. Uno de los chicos de 14 va a hablar. ¿Cuánto es la mitad de 72? La mitad de 72 es 28. ¿Por qué no lo pensás un poquito más? A ver, tú. En vez de 35, ¿cuál es el doble de 35? 70. Sí, dos veces 35 es 70. ¿Cuál es la mitad de 72? ¿38? Entonces, tiene 14 años, has aprendido ya algo de aritmética. Uno de los hechos que he aprendido es que 35 por 2 es 70. Pero no puede razonar a partir de allí que la mitad de 72 es 36. Esto es porque no tiene una comprensión básica de los números. Entonces, si esto sucede en una clase, cuando todos los demás lo pueden hacer, hace que te sientas muy mal. Y una de las formas en las que actuamos para abordar esto es buscar grupos focales. Si le pedimos a un niño de 9 años, ¿cómo le va a la clase de matemáticas? Ellos sabrán, ¿cómo te va en matemáticas, Johnny? Johnny va a decir, bueno, muy bien, muy bien, de hecho. ¿Y te gusta tu maestro? Sí. ¿Y estás avanzando? Sí. Ellos saben cuáles son las reglas y cómo deben responderle a los mayores. Entonces, lo que decidimos hacer es tener 5 niños en focus groups que estaban dirigidos por un alumno. Les íbamos a grabar y transcribir lo que decían y analizar luego sus respuestas. Y dividimos estos grupos focus entre los niños a los que les iba muy mal, los niños a los que les iba medianamente bien y a los que les iba muy bien. Les voy a dar un par de ejemplos del grupo al que les iba peor. Entonces, ¿cómo se sienten los agentes en matemáticas cuando están perdidos? La maestra dice algo y te perdés, no podés seguir lo que está sucediendo. Horrible, horrible, ¿por qué? Y no lo sé. Y el otro niño dice, sí, lo sabe. Y a ver, ¿qué te parece? Te sentís estúpido. Esta es una de las consecuencias de tener discalculia, cuando todo el mundo sabe lo que debe hacer. Te sentís tonto, te sentís estúpido. Aquí tenemos otro ejemplo. Me hace sentir de lado, que estoy fuera a veces. Cuando no cesan algo, siento que sería buenísimo ser inteligente y me culpo a mí mismo. Yo lloro y me gustaría estar en mi casa con mi mamá. Y ojalá no tuviera que hacer matemáticas. Entonces, matemáticas es muy importante. Un niño nos dijo, si no sos bueno en matemáticas, vas a ser un barrendero. Pero limita tus ambiciones. De algún modo, no estaba tan equivocado y tenía nueve años. Los otros niños que no tenían discalculia, podrían decir que algunos niños iban a terminar llorando en un rincón. Pero no se trata solo de los niños, este sufrimiento. Hay maestros que pasan mal también. El maestro Capé dijo, tienen una suerte de bloqueo. Tan pronto como comenzamos a hacer, ellos parecen que se desconectan. El maestro dice a alguien y ellos ya no prestan más atención. En la clase de 30, tengo unos seis que tienen problemas. Tienes muchos problemas. Y cuando estoy solo en el aula, me siento muy culpable que no les estoy prestando la atención que necesitan. Y también esta maestra no sabe cómo ayudarlos. Nosotros volveremos a esto. Muchas veces están intentando esconder esto. Prefieren que se los resonguen por portarse mal, que les digan que son tontos. Entonces, los niños prefieren portarse mal a que se piense que son tontos. Entonces, muchos de ellos se comportan mal. Entonces, ¿por qué son así estos niños? La primera investigación acerca de discalculia que asoció esto a un déficit primario en la estimación del número de objetos en un conjunto sucedió en Londres con unos colegas y lo publicamos unos 15 años atrás. Entonces, lo que hicimos, estudiamos niños de 9 años con discapacidades matemáticas severas en las pruebas. La prueba era una aritmética cronometrada. No sabíamos bien qué estábamos buscando. Queríamos ver qué pasaba con los niños en el percentil de más abajo. El cronometrar, el tomar el tiempo es importante porque encontramos niños a los cuales les preguntamos 3 más 5 y uno de ellos dirá 3 más 5, 8 y otro va a ser 3 más 5, 8. Entonces, ambos lo resuelven. La exactitud está bien, pero también importa el tiempo. Entonces, utilizamos una aritmética cronometrada y también identificamos a aquellos que tienen problemas con el aprendizaje de aritmética. También queríamos que participaran niños con un coeficiente intelectual normal o superior. No fue difícil encontrarlos a los que tenían un coeficiente alto y les iba muy mal en matemáticas y buscábamos niños que no tuvieran problemas en la lectura, en el lenguaje o en la memoria al corto plazo. Teníamos controles. Y también incluimos niños con discapacidades o problemas en la lectura. Eran peores que los control en cualquiera de las habilidades con números. Muchos de esos decían que los disléxicos tenían problemas con los números. También vimos un grupo con un déficit doble, aquellos que eran discalcúlicos y disléxicos. Y además tenían un déficit adicional. Nos preguntábamos si este doble déficit hacía que las cosas se empeoraran. Y les voy a brindar la información de una tarea de la enumeración de puntos. ¿Cuántos puntos hay allí? A ver, respondan tan rápido como puedan. Van a decir tres, cinco. Y llegamos a nueve. Sucede que esta es una tarea muy conocida, con parámetros bien definidos. Y esto es lo que llamamos un modelo de cuatro parámetros. Entonces tiene el número de puntos y aquí el tiempo en que se toma la decisión. Y como pueden esperar, cuantos más puntos, más tiempo te llega a decir, a tomar una decisión correcta. Entonces los parámetros son cuánto tiempo te lleva a decir uno, y luego hasta cuatro. Y luego de cuatro, llamamos el rango de contar. Y luego tenemos un punto de discontinuidad donde hay un breve descenso. Lo que encontramos, lo que descubrimos en este estudio, que los discalcúlicos y el grupo de doble déficit tienen unas respuestas correctas que tomaban más tiempo, pero no había diferencia entre estos dos grupos. Y los disléxicos y con los que tenían problemas en la lectura, usaban el mismo tiempo. Entonces, quienes eran discalcúlicos, eran malos, o lograban malos resultados en estas tareas de cálculo tan simples. ¿Por qué es tan importante el aprender la aritmética? Porque la aritmética se basa en conjuntos. Aquí tenemos un ejemplo de conjuntos, una mano, un conjunto de puntos. Podemos referirnos con mayor detalle a esto. Aquí vimos la numeración cronometrada y alguien que están haciendo un conteo con sus dedos. Entonces, la aritmética se basa en conjuntos y numerosidad. Les recuerdo, un conjunto tiene un número definitivo de miembros, numerosidad, sumar o restar un miembro cambia la numerosidad. A pesar de que no sé cuántas personas hay, yo sé que si alguien se va, entonces va a cambiar el número. Si alguien llega, también va a cambiar el número. Si otras transformaciones, la numerosidad no cambia. Si ustedes cambian asiento, el orden puede ser definido en términos de conjuntos y subconjuntos. Las operaciones aritméticas se pueden definir en términos de operaciones con conjuntos. Dos conjuntos que los unimos, uno de cinco y uno de tres, y logramos ocho. Y tenemos una nueva numerosidad. Y aprendemos acerca de contar y la aritmética utilizando conjuntos. Entonces, aprendemos acerca del significado de la palabra tres contando tres objetos. Aquí tenemos una clase típica que utiliza conjuntos definidos por las bandejas blancas. Estos niños trabajan juntos. Hay algunos objetos en las bandejitas. Están realizando algunos cálculos utilizando las bandejas. Esto es una clase en Hong Kong, pero podría estar sucediendo en un aula en Inglaterra o quizás aquí. Entonces, permítanme que les muestre la asociación entre la eficiencia de la enumeración de puntos y la aritmética. Esto es un estudio longitudinal desarrollado acerca de la historia de la cognición numérica de 5 y media a 11 años. Y estos niños estuvieron en siete pruebas a través de 20 pruebas cognitivas. Y estas pruebas incluían el cálculo de ítems, la numeración de puntos, la comparación de números ajustado para el tiempo de reacción simple. Queremos saber si el niño realiza las tareas más lentamente en números o si realiza las tareas lentas en cualquier disciplina. También incluimos una prueba del coeficiente intelectual. Entonces, estos 159 niños les realizamos pruebas en la numeración de puntos cronometrados y utilizamos un análisis de clúster, que quiere decir de grupos, para ver los datos. Sucede que hubo tres grupos. No era que tenía que haber tres. Nuestro método podía albergar a más grupos. Sin embargo, obtuvimos tres grupos y realizamos cinco veces esta misma prueba. Y cada vez que la realizamos, obtuvimos tres clúster. Es posible que algo esté haciendo que siempre obtengamos tres grupos. En esta figura, esto, vemos la edad más temprana y luego más grandes. Y lo hacen más rápidamente. Cuando cumplen 11 años, permítanme que les muestre. Cuando cumplen 11 años, todos pueden realizarlo con cuatro, pero a los seis años, el grupo más lento solo lo puede con dos. Y el grupo medio, tres. Y el grupo más rápido, lo logra con cuatro ítems. Entonces, existe una diferencia en la velocidad total y en el punto de discontinuidad. Entonces, ¿qué se preguntarán ustedes? Obtenés tres grupos de diferentes tipos de niños y hay un grupo más lento. Entonces, resulta que los grupos, los clústeres en kindergarten van a predecir la aritmética apropiada a la edad de 10. A los seis años hay una suma de un dígito. El 60% y 80% logran correcto. Pero lo próximo que les muestro es a los nueve años y medio. Aquí tenemos aritmética de dos dígitos, sumas y restas. Y una vez más, el grupo más lento están muy por detrás de los otros dos grupos. Y la última etapa en la que realizamos la prueba, a los 10 años, en este estudio en particular, vimos con tres dígitos, aritmética de tres dígitos, y el grupo más lento está muy por detrás de los otros. Y esto no solo tiene en cuenta la velocidad. Esto es un estudio longitudinal que nos muestra que si le realizamos pruebas a los niños en jardinera, alrededor de los seis años, cuando comienzan la instrucción formal, dependiendo del país, por supuesto, si realizamos la prueba a los seis años, ya podemos identificar aquellos que probablemente tengan problemas más adelante. Y esto es muy importante en términos educativos. También sabemos que si sos ineficiente la numeración de puntos, casi que garantiza una aritmética mala. Esto es un estudio que realizó Vivian, y voy a referirme a él, porque quizás ya lo conozcan. Esto es, de hecho, el estudio más grande de prevalencia de los que han sido publicados a la fecha acerca de discalculia. Comenzó con 11.500 niños en un distrito de La Habana. Casi todos fueron examinados individualmente, y había una prueba computarizada de aritmética cronometrada, enumeración de puntos y comparación. Entonces, ¿qué nos mostró este estudio? Los niños que tenían problemas con aritmética, que eran muy lentos para realizar aritmética cuando se calculaba el tiempo, era el 9.5% de la muestra casi. Pero la prevalencia de discalculia, esto es la numeración de puntos ineficiente y mala o resultados pobres en aritmético, en este particular grupo era 3.5%. El valor predictivo para lo que llamamos el gold standard de la fluidez aritmética, la fluidez no solo es que sea correcta, sino tiene que ver con la velocidad. La sensibilidad era 27% positivo. Esto quiere decir que hay muchos otros motivos para que tengas unos malos resultados en aritmética que la enumeración, esto es algo que esperábamos. La especificidad para la tasa negativa es 98%. Pocos alumnos que tenían un déficit sustancial eran buenos en matemática. Un resultado negativo era, si eras bueno en enumeración de puntos, es posible que no tengas discalculia. Entonces, si les gusta la base cognitiva de discalculia, y creo que está bien establecida, quiero referirme ahora acerca de lo que ocurre en el cerebro con la discalculia. Hay investigación acerca de los discalculicos, no solo en las capacidades cognitivas, también sus cerebros son diferentes. Permítanme que les muestre esta figura. A la izquierda vemos un cerebro neurotípico y podemos identificar dos pequeñas áreas en el lóbulo parietal, que se llama el surco intraparietal, que es específico para el proceso de numerosidad. No les voy a decir cómo llegamos a esta conclusión, pero si luego me quieren preguntar, encantado de contarles. A la derecha vemos la red de cálculo, y hay un estudio que lo identificó, un grupo que lideró por un doctor en Bélgica. Aquí vemos las áreas que están activas cuando estás realizando cálculos. Aquí vemos el surco intraparietal izquierdo y derecho y el lóbulo frontal. Y si ustedes quieren saber los nombres, aquí tienen el surco intraparietal, y luego tenemos la circunvalación. En los discalculicos hay una anomalía en estas áreas. El estudio clásico lo realizó Isers y mis colegas en 2001, y ella encontró una materia gris reducida en el surco intraparietal izquierdo. Ella y yo y nuestros alumnos replicamos este estudio en una muestra mayor y diferente. Y existe un estudio para niños más pequeños, para Rochers y Collins en Suiza, y que ellos estudiaron el surco intraparietal derecho, que era anómalo también. Estas áreas también se activan de forma diferente. Aquí tenemos un estudio de Gavin que fue alumno mío. Y lo que él demostró es que cuando tenemos decisiones difíciles que tomar acerca de dónde hay más cuadrados, si aquí o aquí encontramos una activación aumentada, que cuando es fácil, aquí es más fácil decir que en el conjunto de la derecha, entonces aquí vemos esta es fácil, esta es difícil. Si vemos a los niños que tienen discalculia, lo que descubrimos es que hay menos activación y no existe una diferencia entre una decisión difícil o una decisión más fácil. Las diferencias más importantes en el cerebro discalculico y en el lóbulo parietal es especialmente en el surco. ¿Esta diferencia se puede heredar? Sabemos que es congénita, pero no sabemos si es hereditaria. Puede haber algún otro problema quizás al nacimiento o con el síndrome de alcohol fetal o quizás alguna anomalía genética como el síndrome de Down. Entonces aquí contamos con algunos estudios amellizos que existe un efecto genético específico en matemáticos que lo demostró Cobas y colegas en más de un estudio. Y queríamos ver con mayor detalle qué sucedía aquí. Y una de las cosas que realizamos en este estudio en particular es una correlación entre las características cruzadas entre los mellizos. Queremos ver la relación heredada entre enumeración de puntos y aritmética. Y lo que vemos es que cuanto más relacionados están, por ejemplo, monocigóticos o disigóticos, es diferente. Permítanme que les explique cómo lo hicimos. Entonces para los genetistas, discúlpenme, les tomamos una muestra muy pequeña. Entonces le dimos, los individuos venían al laboratorio, le dábamos 40 pruebas de comportamiento y les hacíamos un estudio estructural. Había algunas exclusiones. Queríamos ver si eran monocigóticos o disigóticos con un método genético. Ashwampur es quien hizo esto. Entonces les dije que había 40 pruebas. Hicimos el análisis de factores. Y hubo un factor que obtuvo la mayor proporción de varianza, el procesamiento de números. Y esto incluía una prueba estandarizada que se llamaba WANT Numerical Operations, operaciones numéricas. Y luego realizamos otras pruebas que se enfocaban en la eficiencia, que veían la precisión y el tiempo, la velocidad. Y luego hablamos de la distancia de Mahalanobis. Es la distancia de la media en un espacio multidimensional. Entonces, prestamos atención a esta área de interés. Quizás la conozca. El surco intraparietal es el fondo. Y lo correlacionamos con la distancia de Mahalanobis, la densidad de la materia gris en esta área. En particular vimos que había una correlación. La pregunta es, entonces, la llamamos región de interés hereditario. ¿Es hereditario? Y prestamos atención a la región de interés en el surco intraparietal y realizamos un análisis genético estándar. Y esto es lo que obtuvimos como resultado. H2 es 0.28. Esto quiere decir que es moderadamente hereditario, significativamente, pero no altísimamente hereditario. También hicimos un análisis en el que cruzamos las características, la región de interés y la distancia de Mahalanobis en el procesamiento de números. Y utilizamos un método estadístico que se llama ELISA, que deben conocer. Y una vez más, una correlación significativa. Entonces, la relación entre la enumeración de puntos y la habilidad aritmética es de hecho hereditaria. Entonces, quiero finalizar diciendo algo que es algo como... Quiero convencerlos. Es importante realizar un screening. Hay un screener de discalculia. Acá tienen una prueba que pueden utilizar en su computadora. Identifica los alumnos discalculicos. Y también puede distinguir los alumnos discalculicos de simplemente alumnos que tienen problemas en edad aritmética, pero no tienen este trastorno. Aquí vemos que hay problemas con la suma. Es muy mala. Aquí está en el 7% más bajo. La enumeración de puntos está aquí. Y aquí tenemos otro alumno que le va mal en multiplicación. Pero no es discalculico. Y vemos que la enumeración está en un nivel normal. Les permite distinguir si es malo en aritmética por algún motivo o por ser discalculico particularmente. Permítanme redondear diciendo que discalculia es un déficit o discapacidad en la capacidad central de procesar numerosidades de conjuntos. La base del aprendizaje aritmético. El identificar este déficit central, a diferencia de otros tipos de dificultades de aprendizaje aritméticas, utilizando procesamiento de numerosidad, las bases neurales de discalculia son anomalías en el procesamiento de numerosidad y las partes del cerebro. Y las anomalías se ven en estructuras y en patrones. ¿Y por qué es importante la discalculia para todos nosotros? Es porque si podemos mejorar las habilidades de cálculo de estos niños, pueden mejorar las posibilidades de vida y también reduce el peso en el resto de los otros. A estos niños no les va bien, entonces ellos están insumiendo más de nuestros recursos, pagamos más impuestos si a ellos no les va bien. Es más probable que tengan problemas con la ley, que abandonen y probablemente puedan tener problemas en su salud mental y física. Entonces, ser capaces de comprender e identificar la discalculia es algo muy importante y este es el mensaje con lo que los quiero dejar. Lo próximo que quiero saber es qué debemos hacer con la discalculia luego de que la identificamos. Y ahora lo dejo con el próximo presentador, la profesora Diana Loury-Lart. Es bastante mejor escucharme en inglés que en español, les confieso. Entonces, creo que hemos intentado que se vea mejor la diapositiva, espero que puedan verlo bien. También voy a contarles qué es lo que podemos hacer los maestros para que nos unamos en una comunidad online y que estamos enfocándonos en ayudar a educar en matemáticas básicas. Hemos aprendido mucho de las neurociencias, acerca de cómo aprende el cerebro. También tenemos, a partir de las ciencias de la educación, que está involucrado en el aprendizaje. Pero creo que nadie ha combinado estos dos campos de alguna manera. Entonces, voy a agregar una tercera dimensión y me voy a referir a cómo podemos utilizar lo que conocemos acerca de la tecnología digital para ayudar a nuestros alumnos. Entonces, voy a abrir, voy a partir de la neurociencia y lo voy a llevar a la pedagogía. Y en particular, me voy a enfocar en la pedagogía construccionista en la forma de juegos digitales, que tiene que ver con cuentas de números. Y esto es para ayudar, en particular, a los alumnos que son discalcúlicos y ayudar a que desarrollen el sentido, el concepto de números. Y les voy a pedir a los maestros que ayuden con esta innovación. Voy a describir dos formas en las que apoyamos a estos maestros innovadores y ayudarnos a utilizar estas herramientas en el aula. Y luego, lo que quisiera es poder brindarles herramientas para esta colaboración mutua. Si comenzamos con lo que sabemos o aprendemos en la neurociencia y en el cerebro, la idea clave es ayudarles en el proceso y para los alumnos que se desarrollan es la activación en la región intraparietal y frontal para el procesamiento de números. Pero para los alumnos con discalculia, ellos procesan los números en forma diferente y muestran que hay mayor activación en el área frontal sobre la izquierda más que en el área intraparietal. Esto coincide con lo que los maestros saben cuando ellos enseñan a los alumnos con necesidades especiales. Mucho de su trabajo aritmético se basa en el contar. Si les pedimos que cuenten de atrás para adelante, lo que ellos harán es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Porque ellos no ven la relación entre 8 y 7 como decreciendo de a 1. Si les pedimos que sumen 2 a 3, pueden decirnos cualquier número. Y es muy difícil para los maestros comprender de dónde sale esto, por qué es tan difícil para ellos. Entonces, para ayudarlos con el desarrollo de una mejor idea del número, para que deban contar menos, deseamos ayudarlos a la idea, el concepto de número y cómo se comporta. Pero, ¿por qué podríamos utilizar la tecnología digital aquí? Voy a discutir acerca de tres modos en que podemos hacer actividades más efectivas para los alumnos, los maestros y la profesión. Para quienes estudian, podemos hacer mini mundos. Quizás conocen este término de simul. Es lo que hace un juego, crea un pequeño mundo en el cual los números y los objetos se comportan del mismo modo que los números. Es un contexto bastante especializado. Y este juego tiene una meta y les da feedback en lo que hacen, han alcanzado la meta o no. Entonces, es un feedback que es significativo para que el niño aprenda independientemente. Así vemos el juego. Es un juego para construir y deconstruir números. Entonces, ellos intentan llegar a ese modelo que se muestra en la parte superior. Puede dividir lo que tienen y se vuelve uno. Aquí ven. O pueden unirlos. Y de este modo puedo llegar, alcanzar un cuatro. Es un proceso muy construccionista y esto lo que hacen es intentar llegar a su meta. Cuando lo logran, obtienen una estrella. Cuando obtienen diez estrellas, terminan ese nivel. Entonces, hay conjuntos luego con un número o dígito para que empiecen a asociar el tamaño y quizás el color con un número en particular. Entonces, creo que no tenemos tiempo para que les muestre cómo funciona o para jugar. Pero aquí tienen el link. Tienen las diapositivas y pueden llegar al juego y experimentarlo ustedes mismos. Una vez que alcanzan estos dos niveles, tienen un nivel donde no tienen un color que los ayuda. Así que se tienen que enfocar en el tamaño y en los dígitos. Y en el nivel final no tienen las cuentas, tienen solo los dígitos. Entonces, es una manera de ir llevándolos de a poco para procesar toda esta manipulación para alcanzar esa meta. Entonces, cuando comparamos esto con lo que sucede en una clase de educación especial, si ustedes han dado una clase con niños con necesidades especiales, quizás tienen cinco, ocho niños y la maestra o el educador los ayuda a trabajar con sumas o restas. Y en 20 minutos, ellos pueden quizás llegar a hacer diez sumas o restas, quizás más en alguna ocasión. Pero cuando este tipo de niños juega este juego, están tan concentrados, juegan solos. No están intercambiando o jugando con otros niños. Están enfocados en el juego y pueden hacer algo así como 150 manipulaciones en 20 minutos. Esto es una magnitud y pueden hacer todo el procesamiento en ese juego. Y él lo hace solo si pensamos cómo obtenemos ese procesamiento y activamos estas áreas del cerebro, dándoles muchísima práctica de este tipo, no con otros niños, no con un maestro, pero esto lo están haciendo solos, están tomando sus decisiones. Ellos ven si logran la meta o no. Esto puede tener una ayuda. Esto es lo que estamos intentando hacer para ayudarlos en este proceso. Para los maestros, los maestros deben decidir cómo utilizar este tipo de juegos en la clase. Desarrollamos estos juegos con los maestros, pero también tenemos que trabajar con ellos para que vean cuál es la mejor forma de utilizarlos en la clase. Los maestros están más cerca de los educandos. No es el investigador el que conoce más lo que pasa. Ellos están experimentando todo el tiempo. Entonces les decimos a los maestros cómo decidís si esto te ayuda. Y entonces traten de incluir este juego en tu enseñanza. Queremos que ellos compartan sus ideas con otros maestros. Porque estos experimentos llevan tiempo. Y aquí vemos una planificación para una clase desarrollada por un grupo pequeño de maestros en una escuela de Londres. Y vemos que hay la actividad descrita sobre la derecha. Y nos dice cuánto tiempo insume. El maestro explica. Y eso lleva 10 minutos. Y luego se dividen en dos y tienen que unirse para obtener 10. Y eso lleva otros 10 minutos. Luego el maestro discute con ellos qué es lo que pasó, cómo alcanzaron esto, cómo te resultó. Y luego les da esta actividad individual para 15 minutos, donde ellos practican. Intentando esto y entendió este maestro en particular que era un proceso positivo. Cómo lo compartimos con otros maestros. Desarrollamos entonces una herramienta que se llama el diseñador de aprendizaje. Está en la web. Es gratis. Está abierta para todos. Es una forma de representar tu idea para la planificación de la clase. Y pueden ver la primera etapa es trabajar cómo llegar a 5, cómo obtener un 5. En el medio es trabajar con el juego para hacer 2, 3, 4 y 5. Y la última etapa es cuando vuelve el maestro. El valor de esto es que le pueden mostrar a otros colegas lo que han logrado y los objetivos, el tiempo y demás. También están especificando cada etapa en que están incluyendo esta planificación en su clase. Y le pueden agregar un link a cualquier recurso que estén utilizando. Todas estas cosas pueden ser diseñadas por el maestro. Esta es una planificación digital que puede ser compartida online con otros colegas. Disculpen, pero no creo que tenga tiempo de mostrar cómo funciona. Lo que vemos a la derecha es el tipo de actividades que tenemos para cada una de las actividades que vimos en la planificación. Sí tienen que ver con leer, ver o escuchar y cada una de ellas está representada en la tabla. Y vemos un cuadro y las pueden ir cambiando y esto se va rediseñando con el aporte de los colegas. Aquí tenemos el buscador, que si ustedes han hecho un plan y lo quieren compartir, aquí es donde ustedes lo hacen público, lo pueden mantener público, pero también lo pueden hacer público. Y a veces junto a esto es una forma de organizar una actividad en que puedan obtener feedback de otro colega y puedan decir cuán bueno o no. Esto es una forma de avanzar, compartir las ideas y permitir que otra gente las utilice, las adapte y pueden obtener una retribución. ¿Cómo funciona esto? Estamos intentando asegurarnos que los profesionales construyen este conocimiento acerca de cómo podemos utilizar estos juegos en nuestra práctica docente. Tenemos plataformas que se llaman MOOC, que son cursos online masivos, son gratis, están abiertos a todos y están en su totalidad online. Creamos esto para permitirle a los grupos profesionales que aprendan los unos de los otros para que encuentren la forma de construir conocimiento acerca del aprendizaje en el aula. La idea de estos cursos y preferimos utilizar colaboración que curso. No sabemos mucho de esto, estamos trabajando con los colegas que participan en este curso. Es como una ventana a la solución profesional y les permite compartir las prácticas. Y lo que hacen es una revisión entre colegas para mejorar, de alguna manera se evalúan los unos a los otros. Y también curan las contribuciones en un sitio que es accesible para todos. Aquí vemos un ejemplo de uno que realizamos en la tecnología de la información y la comunicación en educación primaria que fue financiado por la UNESCO hace dos años ya. Y cuando realizamos este curso había 9.000 profesores de 173 países. Esto es una forma en que podemos llegar a más gente, es accesible. Tuvimos maestros de Latinoamérica, incluyendo Uruguay y Argentina. Y creo que por algún motivo la mayoría era chileno. Entonces, pueden compartir las ideas con muchas personas. Es el tipo de cosas a las que buscamos cuando estudiamos. Hay planes semanales y se aprende con videos que se discute en foros con colegas. Y creo que es la mejor forma de utilizar esto. Les mostramos, por ejemplo, cuánto tiempo llevan estas actividades. Aquí tenemos un ejemplo de la forma en que los maestros comparten esto. Y razonamiento computacional, les recomiendo que lo prueben. Y si ustedes hacen el clic doble, van a obtener un formulario en el que pueden rellenar algo de lo que han hecho. Pueden incluir un link a una foto o a un diseño de aprendizaje que hayan desarrollado ustedes. De esta forma, les permitimos a los maestros que se unan para compartir ideas y encontrar maneras de hacer más cosas para avanzar y aprender. Esto es para utilizar en cursos que se utilizan en aprendizaje combinado. Había 27.000 maestros que utilizaban esto y compartían sus ideas de este modo. Y ahora estamos trabajando con el Instituto Nacional de Educación en Singapur para crear otro curso online donde trabajamos acerca de cómo utilizar juegos y este tipo de herramientas en clase. Vale la pena investigar lo que realizamos con los juegos. Y hay muchos juegos en el mercado que no son necesariamente, responden a investigación tan profundo. Ellos no ayudan al aprendizaje conceptual. Para el aprendizaje conceptual estamos comenzando a demostrar que podemos construir. Y porque obtienen un feedback individualizado y pueden enfocarse mejor. Pero esto está sucediendo lentamente porque los sistemas educativos son complejos y llevan mucho tiempo para que un sistema se adapte y para que cambie en respuesta a diferentes tipos de innovación. Entonces, es muy importante que les demos poder, que empoderemos a los docentes. Y deben ser ellos los que sean capaces de compartir estas herramientas y MOOCs donde pueden colaborar. Y hay una cosa más que quisiera decirles, un mensaje. Deberíamos confiar en los maestros, en que nos muestren lo que saben. Y porque ellos saben mucho y colaborar con ellos nos permite avanzar más rápidamente. Si no lo dije lo suficientemente claro y fuerte, lo digo. Confíen en los maestros. Gracias. 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 Gracias.